Maite Antón, presidenta de la Asociación de Empresas Familiares de la provincia de Alicante, ha visitado el programa Soms Fields del Poble de 12TV, donde ha defendido el papel de la empresa familiar dentro de la sociedad. Antón ha querido poner en valor la importancia de las empresas familiares en la provincia, ya que representan más de un 90% de las mercantiles. Aspectos como la visión a largo plazo, el trato familiar a todos los trabajadores y la sostenibilidad económica hacen de este tipo de empresas un verdadero motor para la sociedad, aunque señala que también hay trabas en el crecimiento de las mismas. La penalización a veces al crecimiento deberían reorientar el hecho de que las empresas cuando pasan a 50 trabajadores, todos son trabas e inconvenientes. La presidenta de AEFA ha valorado positivamente el papel de la provincia en IEF, gracias al prestigio de la asociación y la independencia que tiene, alabando los principios de honestidad y transparencia de las empresas familiares de Alicante. Si lo analizamos, pues realmente nuestra provincia es la quinta en España, a veces cuarta de todos los grandes indicadores, tanto de población como de actividad, incluso a nivel gastronómico. Ahora estamos en lo mejorcito. Exacto. Y entonces, bueno, pues eso creo que lo supo reflejar mucho esta asociación en su creación. Durante su intervención ha querido destacar la importancia que incluso la Unión Europea le ha dado a las empresas familiares, quienes las han catalogado como el motor económico y social del país y un bien a preservar.